Gracias por la invitación, gracias por hacernos partícipes de esto tan lindo. Él nos da y nos abre las puertas, las posibilidades de que puedan venir nuestros adultos mayores a compartir, a demostrar las cosas lindas que saben hacer. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, porque la verdad que es un lugar y un espacio hermoso. Es la primera vez que venimos y gracias a él vamos a venir hasta fin de año. Así que muchísimas gracias. Bueno, destacar el entusiasmo, el momento que viven los adultos mayores de la ciudad de Palpalá, esto los incentiva a ellos, ¿no? Por supuesto, el adulto mayor siempre está haciendo cosas nuevas, nos está sorprendiendo. La verdad que son capaces, tienen sus cualidades, tienen cosas bellas para mostrarnos, tanto en folclore, haciendo coplas, bailando gapurla, haciendo zumba. Es una invitación a todos los adultos mayores que quieren mostrar su arte, ¿sí? A través del CEPAN, donde tenemos distintos talleres artísticos, ¿sí? De taller de canto, de folclore, aire, canto y respiración, se llama el taller específicamente. Y después tenemos distintas actividades. Entonces, le permitimos al adulto mayor mostrar su arte. Y después lo agasajamos con otros artistas y hacemos un viernes cultural. Bueno, en esta oportunidad tienen la presentación también de grupos de Palpalá. Así es, correcto. La idea es fomentar la cultura en toda la provincia. Y, bueno, hemos invitado al ballet de Palpalá, gracias a la Secretaria de Desarrollo, que amablemente ha traído su ballet. Y vamos a compartir una hermosa jornada con los chicos, con la gente del ballet. Que el adulto mayor haga actividades y no se sienta ya que es una persona que ya se ha jubilado de la vida. En realidad lo que tenemos que fomentar es que el adulto mayor tenga estas ganas de hacer cosas, porque hay muchas cosas lindas que pueden hacer. Entonces, entre esto es fomentar el intercambio cultural, que vengan, participen, y nosotros también muy pronto vamos a estar por Palpalá participando en algunas actividades.